Ejecutamos el programa de Solcane. En la parte superior elegimos el refrigerante, el 404A. Vamos a introducir los parámetros. La temperatura del evaporador va a ser de menos 10 grados, con un recalentamiento útil de 7, no hay pérdida de presión en él, y va a tener una capacidad frigorífica de 1 kW. Vamos a condensar a 35 grados, con un subenfriamiento, por ejemplo, de 4 grados, no va a haber pérdida de presión, el rendimiento del compresor lo seleccionamos en automático, el recalentamiento en la línea de aspiración vamos a suponer que son 3 grados, que no hay pérdida de presión, y por lo que respecta a la tubería de descarga, no vamos a considerar que hay enfriamiento ni tampoco pérdida de presión. Ejecutamos los cálculos y vamos a ver qué dimensiones de tubería nos aconseja. Las tuberías las dejamos seleccionadas en cobre, y por lo que respecta al gas de aspiración, a tubería de aspiración, nos aconsejan un diámetro interior de 9,61 milímetros, podemos elegir una tubería de 8 o de 10. Entonces, elegiríamos la tubería de 8 para facilitar el retorno de aceite al compresor. Por lo que respecta a la tubería de líquido, el diámetro interior es de 4,46, el teórico, y pondríamos 1 de 4 o de 6. En este caso, para disminuir la caída de presión, elegiríamos el diámetro de 6 milímetros. En la tubería de gas a presión, si fuera el caso, que tuviésemos que instalarla, elegiríamos una tubería con un diámetro de 6 o de 8. Elegiríamos el de 8 para disminuir la caída de presión en dicha línea. En el caso de que tuviésemos tuberías de gas de aspiración en un tramo ascendente, nos aconseja un diámetro interior de 15,94, teórico. Elegiríamos uno de 14 para facilitar el retorno de aceite, siempre por debajo, en el caso de la tubería de aspiración. En la tubería del gas de descarga, en el caso de tener un tramo ascendente, elegiríamos una tubería de 13 milímetros de diámetro. También, como puedes ver, este programa nos facilita la velocidad que tendría el refrigerante en dicha tubería, de 0,52 metros por segundo, y la pérdida de presión, que si seleccionamos en bares, tendríamos en 10 metros una pérdida de presión, una caída de presión, de 0,08 bares. Bien, y esto es todo. Hasta la próxima. ¡Gracias!